Los anuncios del presidente Nicolás Maduro no han logrado aliviar la incertidumbre que impide en el país y analistas y opositores sostienen que la decisión de mantener los controles de precios y cambios y la expansión del gasto agravarán la inflación, la escasez y la recesión. Las posibilidades de que Venezuela pueda superar los complejos problemas económicos que enfrenta se diluyeron la víspera tras el mensaje anual que ofreció Maduro al país en el que dejó muchos cabos sueltos sobre las nuevas medidas y hasta recurrió al poder divino para hallar soluciones, lo que resumió en la frase, Dios proveerá. He lanzado un conjunto de iniciativas para favorecer la sustitución de importaciones y la optimización en el uso de las divisas. Son menos divisas. De 96 dólares el barril a 40. Pero nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Esta última cayó como bomba entre los usuarios de redes sociales que crearon memes para inmortalizar la célebre frase. Con información de AP, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores. Nunca nos faltará Dios. Dios proveerá.